La pareja de policías de Ecatepec fue captada y exhibida sin su consentimiento y hasta el momento se desconoce quién grabó el video comprometedor. Hace unos días una pareja de policías de Ecatepec fueron cesados de sus cargos tras ser exhibidos mientras tenían sexo durante su horario de servicio, uniformados y a bordo de una patrulla del municipio mexiquense, pero se desconoce quién grabó el comprometedor video. Los elementos de la policía de Ecatepec que estacionaron la patrulla en un terreno baldío entre el municipio de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado de México, fueron sorprendidos por un ciudadano curioso. La pareja fue videograbada el viernes sin su consentimiento por alguna persona que transitaba en el lugar. Los uniformados estaban dentro de la unidad pick-up RG-6-438 del cuadrante 68, estacionada en un terreno ubicado entre Nezahualcóyotl y la colonia CTM-14 en Periférico Oriente. El testigo grabó primero desde lo lejos y se acercó poco a poco a la patrulla, que se encontraba con las puertas del conductor y copiloto abiertas. Al llegar a la unidad se acercó y captó a los uniformados teniendo relaciones sexuales. Las autoridades municipales confirmaron a diversos medios de comunicación que la pareja fue dada de baja por incumplimiento del régimen disciplinario. ¿Qué le puede pasar a quien grabó a los policías? En redes sociales inició una discusión por el comportamiento de los uniformados. Sin embargo, también se discutía qué le podría pasar a la persona que grabó y difundió el video con el contenido que revela un momento íntimo de esa pareja. Aunque el municipio suspendió a los policías de Ecatepec como sanción, existe una ley que castiga con penas de hasta seis años de prisión por difundir imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la persona implicada y que entró en vigor en junio pasado en todo el país. Se trata de la ley Olimpia o el artículo 166 del Código Penal Federal referente al delito de violación a la intimidad sexual que dice textualmente. Comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Además, se castiga a quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. La pena que podría recibir quien videograbó y difundió el video va de tres a seis años de cárcel, más una multa de 500 a 1,000 humas. Sin embargo, al tratarse de dos personas que vieron violada su intimidad, el castigo podría duplicarse. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que difundió el video de los policías de Ecatepec. Vía Azteca Noticias.